Así se vivió el 9 de marzo en México, se llevó a cabo un día sin nosotras, un día que exigió una profunda reflexión y por ende un cambio. Mujeres igualtecas se unieron al paro nacional un día sin nosotras, distintas escuelas y empresas lucieron semivacías o cerradas. Habrá multas de hasta 3.900 pesos a quien sea sorprendido haciendo quemas, informó Protección Civil. Jurisdicción Sanitaria 02 Norte toma medidas preventivas ante riesgos de coronavirus. Bolsa Mexicana de Valores cae más de 6% este lunes. El índice de precios y cotizaciones finalizó la sesión en 38.730.56 puntos. Estas son las noticias de hoy martes 10 de marzo del 2020. Con esto y más yo te espero en esta nueva edición de Diario 21 Televisión. Arrancamos. Luego de que este domingo se realizara la marcha por el Día Internacional de la Mujer, el lunes 9 de marzo se llevó a cabo la iniciativa del paro nacional Un Día Sin Mujeres en México, el cual invitó a la población femenina a no realizar sus labores cotidianas para exigir un freno a la violencia de género. Un paro, un día sin mujeres, comenzó a percibirse en sistemas del transporte como lo es el metro. No solo se registró ausencia de usuarias, sino que trabajadoras que están en las taquillas despachando boletos o recargando tarjetas tampoco asistieron. Los pasajeros tuvieron que utilizar las máquinas para recargar dinero en los plásticos del sistema del transporte. En lugares como el Centro Médico Siglo XXI también se percibió la ausencia de mujeres dedicadas a los servicios de salud. Sin embargo, sí asistieron varias enfermeras y doctoras. Lo mismo ocurrió en varias clínicas y hospitales que se solidarizaron con el paro de mujeres, donde algunas de ellas decidieron no frenar sus labores. En locales de comercio de la Ciudad de México sí se registraron la ausencia o asistencia de algunas mujeres, sobre todo en lugares donde se vende comida, accesorios o ropa. En la Cámara Baja, la vicepresidenta Dolores Padierna Luna urgió a desarrollar políticas públicas efectivas contra la violencia de género y en pro del respeto al derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos. Varias legisladoras decidieron realizar el paro nacional Un Día Sin Mujeres. En varias casas de estudio y escuelas se notó la ausencia de las mujeres, tanto profesoras como alumnas, quienes decidieron parar sus actividades por este movimiento Un Día Sin Mujeres. Sin duda, un movimiento que invita a la reflexión. Por otra parte, este lunes, mujeres de las instituciones educativas y de salud, así como algunas de la burocracia estatal y municipal, replicaron el paro nacional Un Día Sin Nosotras o realizaron sus actividades portando moños morados en protesta por la violencia de género y castigo hacia los feminicidios. En un recorrido hecho por Diario 21, se observaron escuelas de nivel básico semivacías, incluso algunas cerradas. Sin embargo, en el Hospital General Centros de Salud, ISTE e IMSS, las mujeres solo portaron moños morados y se les vio trabajando con normalidad, quienes, por el compromiso a la salud y la vida, su labor fue normal. En este movimiento, Un Día Sin Nosotras, los dirigentes de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Javier San Martín Jaramillo y el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, David Martínez Mastache, dieron la libertad de que las maestras decidieran su forma particular de participación en la convocatoria hecha por la cadena feminista. En Iguala, las maestras afiliadas al CENTE no asistieron a sus labores normales y solo hicieron acto de presencia los maestros, que al final terminaron cerrando las escuelas. En otros temas, al contabilizar 185 incendios en lo que va de la temporada de estiaje, el director de Protección Civil del Ayuntamiento de Iguala, Juan Alberto Pérez Saavedra, aseguró que la mayoría de las quemas son causadas por humanos y advirtió que la dependencia a su cargo aplicará multas de $3,900 pesos a quien se sorprenda haciendo quemas. Lo anterior así lo señaló luego de que se ofocaran el fuego en el basurero municipal a cielo abierto y en el de Tuxpan, que pudo haber causado daños en parcelas de los campesinos que año con año siembran granos básicos. En la entrevista, Pérez Saavedra dijo que de enero a la fecha han contabilizado 185 incendios, de los cuales 10 han sido en casas habitación, provocados por la caída de una veladora o vela y que fueron sofocados con oportunidad. Aseguró que derivado de los constantes incendios se está pidiendo a la gente que no queme basura porque pueden generar un incendio de grandes magnitudes y a la vez le advirtió que a quien se sorprenda quemando se le aplicará una multa de $3,900 pesos. En más información, en la región norte del estado, la jurisdicción sanitaria 02 le ha dado seguimiento a 59 personas que llegaron del extranjero para realizar una búsqueda masiva de posibles padecimientos de coronavirus, para lo cual se apoyan de los ayuntamientos y de las dependencias de gobierno. Al respecto, Felipe Gaspar Aguilar, jefe de la jurisdicción sanitaria en la región norte, se reunió con representantes del sector educativo como la CEG, la Uagro, el rector de la Universidad Tecnológica y demás instituciones educativas, a quienes les solicitan se extremen las medidas higiénicas para prevención. Señaló que en este momento no estamos ni en el primer estado de alarma o de alerta, sino que solo se ofrece información acerca del padecimiento, que no es tan grave como se dice, pero al ser nuevo se tiene que estar al pendiente de ello. Gaspar Aguilar señaló que en el caso de las 59 personas a las que se les dio seguimiento, no eran sospechosos, pero al llegar del extranjero, vienen con todos los protocolos de revisión y se les revisa, se les orienta y se les da seguimiento, informó. En otros temas, la Bolsa Mexicana de Valores finalizó la jornada de este lunes con un desplome superior al 6%. Se trata del peor resultado para el mercado bursátil nacional en los últimos 11 años. Ello, como resultado de un mayor temor por parte de los inversionistas por los impactos económicos del coronavirus. El índice de precios y cotizaciones referente del mercado accionario local finalizó la sesión en 38.730.56 puntos, desplome del 6.42%. Los mercados bursátiles globales tuvieron un lunes de pérdidas debido a un mayor sentimiento de riesgo entre los inversionistas ante la expansión del COVID-19, enfermedad causada por el coronavirus y la caída de los precios internacionales del petróleo. Regresamos con más información después de esta pausa comercial. Regresamos con más información. En otros temas, con la finalidad de iniciar los preparativos de la conmemoración del Bicentenario Plan de Iguala y la consumación de la independencia, este miércoles a las 11 de la mañana en la sala de cabildo del Palacio Municipal se realizará una mesa de trabajo. Así lo informó la síndica administrativa Paula Sánchez Jiménez. La EDIT hizo extensiva la invitación a representantes de organizaciones, de instituciones educativas y quienes estén interesados en integrarse a estos trabajos porque se trata de un tema muy importante, dijo. En el 2021 estaremos celebrando el Bicentenario de la Independencia de México y la ciudad está incluida porque en ella se concretó este hecho histórico con la firma del Plan de Iguala y nosotros dijo, aquí vamos a hacer muchas cosas en las que necesitamos brazos. Así lo señalo. En más noticias, con el objetivo de que las mujeres tengan las técnicas y habilidades ante las agresiones físicas que se pueden presentar en la calle, el hogar, el trabajo u otro lugar que ponga en riesgo la integridad física, la regidora de Gobernación Fátima Moreno Dorantes organizó un taller titulado Defensa Personal para la Mujer que se realizará durante nueve días. En la entrevista, la EDIT dijo que ante la situación de inseguridad que se ha presentado en el país, se realizó este taller para darles las herramientas a las féminas en caso de que se sientan agredidas y conozcan la forma de poder liberarse de un agresor. Indicó que estos ejercicios de defensa no son para pelear, sino para que las mujeres se defiendan en caso de que cualquier persona quisiera hacerles daño. Incluso, dijo, hasta matarlas. Moreno Dorantes señaló que sabiendo aplicar estas técnicas impedirán que se dé una agresión hacia las mujeres por parte de cualquier persona. Y en otros temas, con la finalidad de que todo servidor público en esta entidad se abstenga de poner su nombre en placas inaugurales o identificación de obras públicas a fin de posicionarse entre la sociedad, la diputada Mariana García Guillén de Morena presentó una iniciativa de adición a la Ley de Obras Públicas y sus servicios del Estado de Guerrero. La propuesta plantea prohibir que en placas inaugurales o de identificación de obras públicas realizadas por las dependencias estatales, municipales, organismos descentralizados o empresas de participación estatal, se incluyan los nombres de los políticos, de sus familiares o de servidores públicos que se encuentren en ejercicio de sus funciones. En la iniciativa que se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para su análisis y emisión del dictamen correspondiente, se establece adicionar el artículo 6 bis a la Ley de Obras Públicas y sus servicios del Estado. La legisladora propone que la placa solo deberá contener el nombre de la dependencia y su escudo oficial como medio identificativo. De esta manera, se generará conciencia de que existen prioridades en el gasto público, mismo que rige el interés general sobre el particular. En otros temas, el presidente del Partido Revolucionario Institucional en Guerrero, Esteban Albarrán Mendoza, aseguró que el trabajo y participación de las mujeres siempre ha sido y será valorado y reconocido por el instituto político que dirige, el cual señaló, siempre ha impulsado y defendido los derechos de las mujeres, no solo en discursos, sino en acciones y propuestas que se hacen reales y hoy les permite empoderarse. Esto tras asistir al puerto de Acapulco a la presentación de la conferencia Agenda Política para la Igualdad Sustantiva, que ofreció Marisela Gastelú Usarrelde, ante decenas de mujeres priistas de las diferentes regiones del Estado como parte de las actividades que realiza el PRI en el marco del Día Internacional de la Mujer. Regresamos con más información después de esta nueva pausa comercial. En más información, mientras por un lado el diputado local de Morena, Arturo Martínez Núñez, sostuvo que tarde o temprano, y pase lo que pase, el Museo Nacional de la Platería de Taxco se concretará e instalará en el Centro Cultural Casa Borda. Por el otro lado, el alcalde Marcos Efraín Parra Gómez dio por hecho que este 2020 será indiscutiblemente el año de la consolidación e inicio de actividades de este proyecto, porque el municipio y los tasqueños así lo merecen, dijo. Entrevistados por separado, el legislador que preside la Comisión de Cultura del Congreso local reiteró su respaldo a la creación del museo y a quienes integran la sociedad Amigos del Museo Nacional de la Plata, al tiempo de recordar que en su papel de secretario de Cultura Estatal dejó avanzado el proyecto en su etapa de decreto que avalaba el surgimiento del recinto, pero más tarde se presentó otra determinación gubernamental que dijo respetar. Martínez Núñez defendió que a partir de la puesta en marcha del museo se fortalecerá el reconocimiento a la platería de Taxco como un distintivo en todos los niveles y permitirá impulsar al estilo colonial como la Cuna de la Plata y Capital Cultural de Guerrero y de todo el sur por medio de un proyecto con esas características que debe avanzar hasta su consolidación y puesta en funcionamiento en una sede digna como es Casa Borda. En más información, con el apoyo del gobierno municipal de Taxco que encabeza el alcalde Marcos Efren Parra Gómez culminó con gran éxito la campaña de detección oportuna de insuficiencia renal que se llevó a cabo el pasado 7 de marzo en las instalaciones de la clínica Santa Cruz conjuntamente con el Club Rotario de Taxco AC en coordinación con la Universidad Panamericana y la Fundación del Reñón en la que gracias a esta jornada médica gratuita se atendieron a 200 tasqueños. Alicia Sierra Navarro, secretaria de Educación, Cultura y Patrimonio y coordinadora de esta campaña de salud apuntó que gracias al apoyo del gobierno municipal se llevó a cabo una importante tarea de difusión en todo el municipio por lo cual se entregaron 200 fichas para atención y consulta trabajo médico dirigido a pacientes con diabetes hipertensión arterial, obesidad y con antecedentes familiares de problemas de riñón. En otros temas, en representación del presidente municipal de Huizuco de los Figueroa José Luis Avila López, la síndica procuradora Rocío Morales Díaz entregó reconocimientos a las mujeres destacadas como parte del Día Internacional de la Mujer cuya fecha conmemorativa fue declarada por la ONU hace ya 43 años. En otros temas, el presidente municipal de Tepecuacuilco, Ignacio Campos Zabaleta acudió a la colonia ejidal en la cabecera municipal donde entregó el expediente técnico y dio el banderazo de arranque de la obra consistente en la construcción del colector de drenaje sanitario en la barranca del Huicón en presencia del comité de dicha obra. ¡Gracias! 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 En más noticias, con gran éxito se desarrolló este domingo la Tarde Cultural en Cocula, en donde participaron instituciones educativas de nivel primaria. Además, se rindió un homenaje al cantautor originario de este municipio, Gerardo Reyes, quien en vida puso en alto el nombre de Cocula con sus canciones que hicieron época. Además, la presidenta del DIF, Ruth Salazar de Duarte, destacó el papel de la mujer a través de la historia y en la actualidad, que lucha por una igualdad de derechos, de oportunidades y libre de violencia. La Tarde Cultural inició con un gran ambiente en el Zócalo de Cocula, mientras que por un lado chicos y grandes jugaban el deporte de ciencia, el ajedrez. Por otro lado, padres de familia, acompañados de sus hijos, disfrutaron de pintar completamente gratis figuras de cerámica, de superhéroe, princesas o decorativas, que gustosamente la presidenta del DIF municipal, Ruth Salazar de Duarte, y el alcalde Carlos Alberto Duarte Baena, obsequiaron a los presentes. Y finalmente, en noticias internacionales, el gobierno de Giuseppe Conte decidió este lunes ampliar a todo el territorio peninsular la medida que ya había anunciado para un cuarto de su población en el norte del país, esto en Italia. No habrá una zona roja, una zona restringida del país y otra no. Italia estará protegida en su conjunto. Se trata de evitar los movimientos en toda la península, con excepción de casos de necesidad por motivos laborales o de salud, dijo el primer ministro. Con 463 hasta este lunes 9 de marzo, Italia es el país con más muertes confirmadas después de China, país donde se originó la epidemia. El conteo de víctimas del fin de semana reveló un fuerte aumento de las muertes del 57%, es decir, 133 casos más en tan solo un día, pasando de 233 a 366 personas fallecidas de sábado a domingo. Hasta aquí las noticias el día de hoy. Recuerda que estas simbalas puedes encontrar perfectamente detalladas en tu versión impresa de Diario 21. Yo soy Jorge Loarrán, muchas gracias por tu preferencia una vez más. Nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima. ¡Gracias!